De regreso en el programa nuevamente, estamos con el Ceremi de Educación, Don Francisco Prieto. ¿Cómo estás, Ceremi? Hola, Karen. Muy buenos días a ti, al equipo de Iquique Televisión y principalmente a los televidentes. Bueno, Ceremi, seguimos con buenas noticias de parte de Educación. Este año ha sido bastante complejo en su área. De hecho, Ceremi es una de las más complicadas de la región, ¿no? ¿Siente usted? No, la verdad es que el sector de Educación, más que la Ceremi, el sector de Educación y la educación entendida y un modelo educativo que estamos cambiando, lo hace complejo. Es que la Educación no es algo híbrido. Claro. La Educación tiene que ver con la persona que queremos formar, la Educación tiene que ver cómo entendemos la responsabilidad del Estado para la educación de sus conciudadanos, en este caso de nuestro país. Por lo tanto, ¿qué mirada tenemos desde nuestro gobierno, del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y la responsabilidad del Estado con la educación? Entonces, pensamos que la educación tiene... El Estado tiene una responsabilidad y no el mercado. Y no el mercado, exactamente. Entonces, estamos cambiando la mirada de país en relación a esto. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? ¿Y la educación de un país debe depender de los vaivenes del mercado? ¿Yo compro la educación o el Estado tiene la responsabilidad de entregar la educación? Y en ese sentido, tiene que ver con la persona que queremos formar. ¿Queremos formar personas exitistas, individualistas o queremos formar personas responsables, solidarias, con una mirada en común? ¿Cómo siente de alguna manera que eso va avanzando? Justamente lo que estamos... Porque se generó esta entrevista, digamos, es para contarle a la comunidad que la gratuidad se extiende a otros sectores de la educación superior, como lo son los institutos profesionales, los centros de formación técnica. ¿Esto va un poco en esa dirección, en ese camino? Evidentemente, evidentemente, porque ya lo decimos y lo decíamos en el programa de gobierno. La educación es un derecho, es un derecho social. Y en ese sentido, ¿qué es lo que se ha aprobado la semana pasada en el Congreso? Es vía glosa presupuestaria, mientras se discute la ley, que ha sido un debate intenso. Bastante. Intenso, por las razones que ya dábamos, entre otras. Entonces, se aprueba la glosa presupuestaria para 2017, donde se extiende la gratuidad a estudiantes de centros de formación técnica e institutos profesionales que cumplan con algunos requisitos, que no lucren y que no lucren a través de la institución o a través de sus controladores. Pero, ¿cuál es lo importante? Presidente, ya tenemos este año 140.000 estudiantes de educación superior a lo largo del país, de los cuales 3.300 son residentes de Tarapacá. Claro. Ya están con gratuidad. Y al aprobarse, este año, la semana pasada, en el Congreso, partimos con un piso de 140.000 estudiantes de educación superior que van a continuar en gratuidad el próximo año. Y a eso se agregan los alumnos que ya mencionamos, centros de formación técnica e institutos profesionales y los estudiantes de universidades que ingresan a primer año. Seremi, ¿cómo se puede hacer este trámite? ¿Cómo el estudiante sabe si le corresponde gratuidad, si no que se evalúe? Me imagino que hay que cumplir requisitos. Sí, lo que ocurre, y eso es también una muy buena noticia, que nos habla de cómo las familias han asumido esto del beneficio, del derecho a la gratuidad y de becas. Hubo un plazo que venció el 20 de noviembre y se extendió al 24 de noviembre, donde los estudiantes y su familia accedieron a una página e inscribieron su información, la ficha única de acreditación socioeconómica, el que se llama el FUAS. Y en ese sentido, en nuestra región, la proyección de estudiantes que teníamos llegó a un 100% con el ingreso de sus datos a estas páginas y llenando el formulario. Por lo tanto, esto, digamos, ha sido realizado muy, muy responsablemente por los estudiantes o su familia. O sea, a ver, Seremi, para que queden claros los pasos para la gente que esté viendo el programa. Primero hay que tener la ficha. ¿La ficha esta que nos hace la municipalidad estamos hablando? No, ese es un formulario de acreditación socioeconómica en el cual ingresa el registro social de hogares que dices tú. O sea, de hecho hay que tenerlo, ese registro social. Y actualizado. Y actualizado. Se hace esta ficha. Sí. Y luego, primero Seremi, ¿hay que tener elegida la carrera y la institución? No, no. Primero tú ingresas los datos. Eso ya se hizo, ya ocurrió. Vamos a tener, antes de fin de mes, una precalificación, digamos. ¿De acuerdo? Porque la gratuidad, ¿para quién es? Para las familias que con esta información que entregaron, pertenecen a los cinco desiles más vulnerables de nuestro país. ¿Qué es lo que es? En términos de dinero, ¿es más vulnerable? Una familia de cuatro integrantes debe tener ingresos alrededor de 640 mil pesos. Que no tengan más ingresos para la familia. Y lo que tú dices es muy importante. La información tiene que ser actualizada. Y tuvo que ser actualizada. ¿Por qué? Porque una familia podía haber tenido en el mes de enero una situación, porque el papá estaba empleado. Y cambió la situación porque hubo desempleo, estaba desempleado. Entonces, siempre la información actualizada. Por lo tanto, tenemos este alivio, la verdad, como lo decía... Que ya hay que tener los varios cientos de miles para ir a inscribir, para ir a pagar en la mensualidad y todo lo demás. Eso ya no va a ocurrir. Para esos 140 mil estudiantes que ya están en educación superior, ellos continúan con la gratuidad para 2017. Y acá tenemos que aclarar algo también, que es muy importante. Como esto ha sido un cambio que ha habido distintas informaciones. Entonces, jóvenes, a nosotros nos dijeron en febrero de este año para el 2016, no, yo no quiero gratuidad porque sin comillas me echo un ramo, pierdo la gratuidad. No es así. La gratuidad dura la duración de semestres formales que tiene la carrera. En otras palabras, si una carrera dura 8 semestres, la gratuidad es para 8 semestres. Si la carrera dura 10 semestres... Aunque le vaya mal a los ramos. Aunque le vaya mal. Ah, pero están los 8 semestres asegurados. La duración formal de la carrera. Ya, y si al echarse el ramo se va a convertir en 9 semestres? No, ahí pierde la gratuidad. Ya, perfecto. Entonces, presumiblemente, seguramente las instituciones, las universidades, van a hacer programas de reforzamiento, en fin. Si la carrera dura 10 semestres, la gratuidad, duración formal, dura 10 semestres. Y en el caso al revés, Seremi, por ejemplo, que el padre tenga un sueldo que no le alcanza para los hijos que tiene, postula, y después se cambia de canal y gana más plata. Se cambia de trabajo y gana más plata. No nos olvidemos que ahora... No cambia esa situación. Sí, lo que ocurre es que tenemos que decir que ahora hay mucha información en línea. Hay mucho cruce de información. Pero, ¿se llegaría a perder esa gratuidad si el padre empieza a... Por decirle, el padre estaba desempleado, se postuló bien, y luego entra en un trabajo que tiene, no sé, un millón y medio. Sí, pero lo que yo te digo es que hay mucho cruce de información en las distintas instituciones. Te piden la información y eso, digamos, el sistema ahora lo revela. Por eso, pero llegaría a perderse. Sí, pero pongámonos, digamos, esa es una situación que no... Que no sea tan comúnmente. Esperemos que no... O sea, esperemos que la persona tenga... Que vaya bien, pero... Que vaya bien. Y lo otro, lo que yo quiero decir es lo siguiente. En nuestra región, porque aquí nosotros tenemos una información nacional. En nuestra región, estamos estudiantes de qué instituciones, de qué centro de formación técnica. Por ejemplo, nos decían, mira, mi hijo estudia en INACAP. Porque en este momento, para este año, no tenemos INACAP dentro de la gratuidad en el centro de formación técnica o instituto profesional. Entonces, lo que nosotros entendemos es que para el 2017, INACAP estaría en condiciones de ingresar y cumpliendo con los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Que la institución no lucre. Ya. Entonces, nosotros tenemos entendido que INACAP potencialmente sería... Los estudiantes serían beneficiarios de esto. Y eso tiene que acreditarse de aquí al 15 de diciembre. Ok. Y que lo otro, lo otro que es importante es que no lucre la institución o a través de los controladores. Tú sabes que hay personas que controlan distintas instituciones de educación, centro de formación técnica o institutos profesionales. Y además, no solo es el tema de la gratuidad que te libera del pago un alivio para la familia, sino que también se mantienen importantemente lo que son las becas. Ya. Hay becas que para caso de centro de formación técnica, por ejemplo, la beca Nuevo Milenio 3, equivale a un aporte del Estado equivalente a 900 mil pesos. Y por lo tanto, si... Pero ese aporte, ¿para quién va? A la universidad. A la universidad por ese alumno. Claro, claro. Por ese alumno. Y si tú tienes el mejor escenario de gratuidad. Segundo escenario es que el niño tenga que pagar. Entonces, postuló a becas, tiene beca Nuevo Milenio 3, 900 mil pesos anuales. Le cuesta la carrera del año 1.100.000... Estoy hablando cifras... Sí, hipotéticas. Aproximadas, sí. Por lo tanto, tiene beca por 900 mil pesos, beca Nuevo Milenio 3, y tendría un diferencial de 100 mil o 200 mil pesos. Y está también una beca que no es menor, que es muy importante, que es la beca Bicentenario. Ya. La beca Bicentenario también es una beca que se aprobaron 3.500 becas para otras instituciones de educación superior. Por lo tanto, tenemos gratuidad y una importante cantidad de becas para los estudiantes y sus familias. Seré mi esto, me imagino, que pretende hacer que la gente que no tiene el dinero necesario también tenga la opción de estudiar. Se intenta, me imagino, equiparar las desigualdades sociales que tiene nuestra sociedad en este momento. Es que, precisamente, esa es la cuna que el lugar donde tú naciste no te marque para el resto de tu vida. Bien. Y en ese sentido, el Estado y el programa de gobierno, y nuestra ministra, Diana del Piano, y la presidenta lo ha dicho, lo ha declarado la presidenta, la gratuidad llegó para quedarse. Seremi, ¿en qué página uno se puede inscribir, en qué página uno puede ver? ¿Van a haber nuevos plazos? Porque cuando me enviaba Jimena, esa información yo la ponía en mi Face también, y mucha gente me decía, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo se repite el plazo? Porque también, ¿para qué vamos a estar con cosas? Era hasta el 24 y la gente me empezaba a preguntar al 23 a las 12 de la noche. Sí, bueno, la verdad es que en febrero... ¿Se repite el proceso? Se inicia un segundo proceso para alumnos rezagados, entonces ahí informaremos en la página del Ministerio de Educación, página gratuidad, beneficios estudiantiles, en fin, son distintas páginas, pero aquellas estudiantes o familias que no hicieron su trámite en este periodo, la segunda quincena de febrero se va a abrir una etapa, un periodo para alumnos rezagados. Y no quiero... Antes de terminar, gratuidad no solo en educación superior, sino que gratuidad también en educación escolar. 3.000 estudiantes que su papá hoy pagan escuela, liceo, a partir del 1 de marzo de 2017, no van a pagar matrícula y no van a pagar mensualidad. De cuatro establecimientos educacionales, Obispo Labé, Academia Hospicio, Colegio San Martín y Jardín Infantil Caritas Contenta, 3.000 estudiantes, se suman, se agregan a los más de 7.000 estudiantes que hoy ya no pagan. ¿Por qué? Porque el sostenedor tomó la decisión de ir a la reforma, de renunciar al financiamiento compartido. Y ese dinero que se lo ahorra la familia, ahora lo va a cancelar el Estado. Por lo tanto, somos coherentes en lo que decimos. El Estado tiene la responsabilidad con la educación de sus conciudadanos, en este caso chilenos y chilenas. Ok. Seremi, realmente buena noticia para la gente que quiere estudiar, para la gente que... A ver, también me dice que se extienda a los CFT y a los IP. Exactamente. Que cumplan con... Que cumplan con los requisitos, ya, claro, pero digamos... Que tengan cuatro años de acreditación y que no tengan lucro. Pero eso es independiente que la carrera no sea profesional. ¿Perdón? Eso es independiente que la carrera no sea profesional, que sea técnica, igual. No, no. Es centro de formación técnica, que es educación de nivel superior. Ok. Seremi, gracias por haber estado con nosotros. No, yo le agradezco a ustedes. Gracias por haber estado con nosotros. Como medio de comunicación nos permiten dar esta buena noticia para la familia. Oiga, sí, es verdad. Sí, es cierto. Gracias, Seremi. Gracias a ustedes. Nos vamos a un corte y volvemos de inmediato con más Iquica al Día.